Como el 15 de mayo era algo heterogéneo, indefinido, abstracto, informal y presidido por una ignorancia absoluta de lo que es la política, lo que es la ciencia, lo que es el gobierno, lo que es el Estado, lo que es la nación. Como el 15 de mayo era millones de ignorantes que como no conocen las causas que los humillan, no saben de dónde vienen, se rebelan contra los efectos y se dicen que estamos indignados, ¿indignados de qué? Si no sabéis las causas que lo producen, la indignación contra qué, contra los efectos, eso es ridículo, eso es de niños, eso es infantilismo puro. ¿Cómo un sabio va a indignarse? Alguien que conoce las causas de los efectos, ¿cómo va a indignarse contra los efectos? Lo que quiere es atacar directamente y corregir las causas. ¿Y qué ha hecho Podemos? Nacer del 15M para reproducir las causas que produce la indignación. Es decir, el agente que va a producir la indignación ahora en España es Podemos. Va a producir que eso que motivó el 15 de mayo, ahí está ahí el agente Podemos, pero este ha remediado las causas. Primero, acepta la monarquía y dice ayer la locura de que si el rey quiere ser presidente o jefe del Estado, que se presenta a las elecciones. Eso es una tomadura de pelo, a vosotros, a todo el pueblo español y a él mismo, porque demuestra que no sabe. Uno, eso es imposible. Primero, tendría que haber una constitución republicana, porque un rey no puede presentarse a presidente de nada. Primero, tenía que ser suprimir la monarquía, hacer como Simón de Bulgaria y luego ahora preséntete a una constitución que permita la elección del presidente por sufragio universal directo, cosa que en España tampoco existe. Entonces, ¿qué le está diciendo ahora a Felipe? Le está diciendo, preséntate como diputado en una lista de partidos. Crea un partido o apúntate a otro partido. Presenta una lista, vete al Parlamento, proponga en el Parlamento tu candidatura al presidente del gobierno, como si fuera Aznar, como si fuera Felipe González, como si fuera Suárez o como si fuera Rajoy. Eso es lo que dice este pobre ignorante, que presume de ser profesor y politólogo. ¿Qué sale del 15 de mayo? Podemos. ¿Acaso Podemos nos representa? Pues exactamente, ¿quién es Podemos? Aquello que el 15 de mayo denunció como traidor, como enemigo. ¿Quién? Pablo Iglesias. ¿No decía el 15 de mayo no nos representan? ¿Por qué no nos representan? Porque los diputados de lista de partidos no representan al elector, sino al jefe de partido que los pone en la lista. Es decir, que si no nos representan, en el 15 de mayo, Podemos y Rivera, esos partidos emergentes, no nos representan. Porque siguen aceptando las causas de la indignación. Claro que son indignos. Para producir indignación hay que ser indignos. Y ellos no están combatiendo la indignación. La están reproduciendo. Las causas de que el pueblo español se indigne, las reproduce Rivera y Pablo Iglesias. Porque han aceptado el sistema de partidos estatales, financiados por el Estado. Con dinero estatal. ¿Para qué? Por ambición pura personal de poder. ¿Qué? Pablo Iglesias. Ideología. Idealismo. Cero. Menos. Negativo. Es capaz de salir de Izquierda Unida atacando a Calle Olada, diciendo que ¿qué hace este pobre hombre? Que para defender un ridículo 12% tiene principios. Es decir, considera que Calle Olada, heredero de la traición de Carrillo y del Partido Comunista, tiene principios. ¿Qué principios tiene? ¿Es que acaso es comunista? ¿Es que defiende el comunismo? Esa es mi vida. Denunciar a este, sí, a Pablo Iglesias. ¿Y quién es Rivera? Otro igual. Uno aparece desde la derecha, Rivera. Otro aparece desde la izquierda, Pablo Iglesias. Y convergen al mismo punto. A destruir toda posibilidad de principios. Principios cero.